Yo explico la noción de red con unas pocas diapositivas y después Laura pasa a exponer la línea de Castilla y la implantación en el territorio de las líneas y finalmente la línea de Castilla. Entonces empezamos con esta imagen que ya ha puesto a Laura sobre la red, digamos la red, tres líneas que se suponía que iba a ser una red porque habría que llegar a Lisboa, habría que llegar a más sitios, pero en principio tres líneas para una futura red. Entonces yo lo que quería enseñar es que la radialidad no ha existido siempre. La red de comunicaciones nace en la mitad del siglo XVIII, cuando Fernando VI decide hacer unas nuevas carreteras, caminos carreteros, como decía antes, para carretas, no para carros de un eje, carretas de dos ejes que tiran seis bueyes, ocho bueyes, doce mulas, lo que fuere, para transportar de verdad por caminos importantes. Por lo tanto esos caminos había que habilitarlos como es debido y se empieza precisamente por el paso a Cantabria y por lo que hoy se llama, bueno, se llama, se llamó en su día el puerto del León, el puerto de Guadarrama se llama puerto del León porque arriba sobre un plinto hay un león adormilado. Eso era la primera, las primeras carreteras que se construyen en el arranque de la mitad del siglo XVIII y esas carreteras se empiezan a construir en la idea de que había que comunicar la corte, aunque decían la corte es Madrid, Madrid y todos los palacios, Madrid con las fronteras más importantes y los puertos más importantes. Y eso todavía estamos hoy ahí, no nos hemos bajado del burro y por eso quería hacer mención a este asunto de cómo el sistema radial nace en un momento determinado y en estas imágenes que ponemos aquí no hay radialidad. Los sistemas camineros anteriores a la mitad del XVIII son sistemas camineros más densos, menos densos, depende de quién construyera el mapa porque no son perfectos ninguno, ni mucho menos, ni están a escala ni nada por el estilo, pero lo que sí vemos es que hay cierta densidad en Castilla la Vieja, hay menos densidad en Castilla la Nueva, lógico, el Cervantes escribió el Quijote en el lugar donde no había nadie, entonces la red urbana es diferente, más amplia, más vacía. Entonces, bueno, pues aquí vemos las redes más o menos complejizadas, a veces vemos lugares relevantes que puede ser Toledo, que puede ser Medina del Campo, que puede ser Burgos o Segovia, pero no hay un sistema radial de comunicaciones. La realidad viene después. Viene cuando se empiezan a pensar las líneas de postas y diligencias y se dice, pues habrá una línea especial que vaya a la Coruña. Recordemos que por la Coruña sale Alexander von Humboldt de América, o tendrá que ir a Cádiz, por supuesto, o a Barcelona, o al Mediterráneo. El Mediterráneo es más complicado porque en principio era al puerto de Cartagena, que era el puerto de la Armada. Después dijeron al puerto de Alicante que viene mejor en su relación a Madrid y finalmente es Valencia. Y se han disputado siempre, cuando se decía Madrid al Mediterráneo, la disputa entre Cartagena, Alicante y Valencia, pero el otro puerto tenía que ser Mediterráneo, el otro era Barcelona, etc. Entonces, la idea esta de comunicar puertos y fronteras hace que se cree una red radiocéntrica. Cuando digo radiocéntrica o radial, lo que digo es que no es diametral, no se pasa. De la línea de Cádiz no se pasa a la línea de Castilla. O posteriormente de un ferrocarril al otro es muy difícil pasar. Es decir, todo nace y muere en Madrid y, por lo tanto, beneficia a la ciudad de Madrid y cambia el territorio. Y lo cambia a largo plazo porque la idea se ha mantenido durante mucho tiempo. Esta idea de las diligencias, que no era más que organizar un servicio. Las postas, era una organización de servicio. Pero cuando llega el sistema óptico vemos que ocurre exactamente lo mismo. Es un sistema radial. ¿Por qué decimos arborescente? Porque de esos radios, también se les puede llamar troncos o líneas principales, saldrían las líneas secundarias o ramales. Entonces, es una red que está jerarquizada. Hay líneas importantes y líneas menos importantes. Cuando se construye el telégrafo óptico, estas tres líneas, hay una peculiaridad que es que la línea de Barcelona va por Valencia, no va por Zaragoza, que es el camino más recto porque quieren matar dos pájaros de un tiro, precisamente. Un puerto mediterráneo y Barcelona y la frontera. Entonces, deciden que esa línea dé esa vuelta por esa razón. En vez de hacer dos líneas, la de Barcelona por Zaragoza o la de Valencia u otro puerto mediterráneo, lo hacen solo en una, pensando que después lo arreglarían con ramales. ¿Por qué esto es relevante? Porque cuando llegan las siguientes instalaciones y redes, vemos que eso se va a mantener. Esa idea de la realidad se va a mantener. Aquí tenemos un cronograma, me pongo las gafas. Telegrafos ópticos, es decir, en el 44, en el 46 ya tenemos prácticamente todo. En el 55 es cuando se estima, porque esto no es ni tan automático como se ha escrito, ni tan claro, ni tan documentado. Cuando el telégrafo óptico triunfa y cuando el telégrafo, perdón, cuando triunfa el eléctrico y el óptico se abandona. Se estima que se ha reído a partir del año 55. Es decir, que es muy efímera la vida del telégrafo óptico. En el mejor de los casos, duró 11 años. Por lo tanto, no es de extrañar que haya gente que dice que es una torre de los moros o cualquier cosa, porque no ha generado memoria. Nadie sabe muy bien lo que era. Por fortuna, cada vez hay más gente que trabaja esto, que fotografía, que estudia y se va ampliando la idea. Pero yo me he encontrado con muchas personas que pensaban que eso era un castillo árabe o cualquier cosa. Bien, entonces ahí tenemos el cronograma de las líneas. Vemos que realmente otras han durado muy poco. La de Barcelona se empieza en el 49, parece que se tira en el 57. La de Cádiz es posterior también. Hasta no se sabe muy bien. Entre el 51 y el 53 hay tramos funcionando, pero se sabe de seguro a Cádiz el 53. Por lo tanto, menos años todavía funcionando. No 11, sino 4. Pero cuando vemos los telégrafos eléctricos, vemos que se está solapando en fechas. El primer telégrafo en Madrid-Zaranjuez del 52, Sama-Gijón del 54. Estamos viendo que en los años 50 los telégrafos eléctricos, que son más fáciles de construir, porque no hay que hacer torres, sino que son postes y líneas y es más sencillo. Aunque luego, por supuesto, tiene que tener sus subestaciones, diríamos hoy, pero es más fácil lanzar muchos kilómetros en menos tiempo. Y entonces vemos que en los años 50 ya tenemos una docena de líneas. Si esto lo representamos en un mapa, vemos el mapa telegráfico de Europa y un detalle del año 55. Y aquí tenemos un detalle de la península. Y vemos que se hace un ramal, el que está ya construido hacia Zaragoza y a su vez para Irún. Es decir, el sentido es el mismo, pero ya no va por Burgos, ya va por el Valle del Ebro, por Zaragoza. Vemos ahí una línea más fina, que es la que se dirige a Badajoz y Lisboa. Si avanzamos en los años, y ya no en el 55, sino unos pocos años después, nos encontramos con este otro, no recuerdo el año, 60 puede ser, 61. Creí que lo habíamos apuntado. 61. Se debería ver por aquí. Sí, 61, se ve bien. No lo veo, aquí está ahí. Vemos que hay muchas líneas construidas. En muy pocos años, en seis años, prácticamente todo el territorio nacional tiene sus grandes líneas principales y todos los puertos relevantes en aquel entonces, Cartagena, El Ferrol, La Coruña, Alicante, Valencia, Cádiz, Sevilla, Barcelona, todos tienen su enganche. Y por supuesto las fronteras a Lisboa y a Francia. Las dos a Francia. Nosotros lo que hemos hecho es pintar de azul lo que hemos estimado que eran las primeras y más importantes. Y además, en la idea de que estamos hablando de que reproducen la idea de la radialidad y de las líneas del telégrafo óptico. Están pisando el eléctrico al óptico. Por eso realmente duran tan poco. Esto de la radialidad, hemos dicho entonces, empieza con puestas diligencias, continúa con telégrafo óptico. El telégrafo eléctrico hace exactamente lo mismo. Se aprecia muy bien el sistema radial. Hay alguna línea que no es radial, como tenemos aquí Cartagena, Alicante, que parece que va a Tortosa. Realmente son ramales. No es que intenten mallar la red, sino que son ramales de esas principales. Si nos fijamos unos pocos años después, en las líneas férreas, a raíz del año 55, con su ley de ferrocarriles, llega el capital internacional y se empiezan a hacer líneas férreas a una velocidad inusitada. En el año 60 ya tenemos el ferrocarril en Valladolid. Se completa el Valladolid-Irún en el 64. Y algo parecido ocurre con la línea de Barcelona, la de Valencia, sobre todo, Alicante. Entonces tenemos, hemos dibujado aquí con estos circulitos rosáceos, los ferrocarriles que se consideraron líneas principales. De nuevo tenemos un sistema radial. Nació, muere en Madrid y van a las fronteras o reinos. De hecho, aunque nunca hubo un plan general de ferrocarriles, sí había, en la ley de ferrocarriles del 55, a las siguientes del 77, en la ley dice, deberán comunicarse, deberá comunicarse la corte con las fronteras y los puertos más importantes. Entonces había que llegar a Cartagena, Alicante o Valencia, había que llegar a Sevilla, Cádiz, había que llegar a Barcelona, a las fronteras de Lisboa, es secundario, había que llegar a Lisboa y sobre todo había que llegar a Francia. En este sentido, cuando hablamos entonces de la línea del telégrafo de Castilla, que va a explicar Laura, lo que tenemos es una manifestación de una línea principal que estaba pensada para que fuera, después de ella saliera un sistema arborescente. Y de hecho, algunas de las torres están pensadas para que, yo que sé, la de Valladolid, creo, recordar. La de Valladolid estaba pensada para que pudiera haber una en dirección a León. Así que algunas torres se pensaron para que hubiera ramales. Por eso, cuando hablamos de la línea de Castilla como línea principal, lo que quería exponer con estas pocas diapositivas es la idea de que estamos hablando de que hay una idea de crear una red y que esa red va a ser radial, igual que las anteriores. Hoy seguimos con esta idea. Las líneas de alta velocidad ferroviarias, los sistemas de autopistas, son esencialmente radiales. El pequeño cambio que está habiendo es que pasan a ser de radiales a diametrales. Ya tenemos una línea de alta velocidad que conecta a Tocha con Chamartín. Entonces, es posible ir de Valladolid a Alicante sin perder una hora en Madrid. Para nosotros es perderla. Los de Madrid están sin cuidado porque son los beneficiados del sistema radial. Entonces, esta idea de que ya no es tan radial, que empieza a ser diametral, es relevante. Pero cuando Laura explica la línea de Castilla, nace en Madrid, muere en Irún o al revés, y esta es una línea principal de una red radial y arborescente. Es una idea que creemos nosotros como urbanistas, que es relevante para entender la conformación del territorio. En el año 44, el teléfono óptico, y hoy estamos todavía intentando matizar o paliar o corregir esa idea tan asentada de que Madrid es el centro. Igual pasa en Francia. Francia es París y alrededores. Pero eso no pasa en Italia, no pasa en el Reino Unido, no pasa en Alemania, ni muchísimo menos. Y aquí tenemos esa idea todavía potente de Madrid, el centro del mundo. Laura, te he pasado la palabra. Sí, pues, siguiendo un poco con lo que estaba comentando Luis, realmente la centralidad llega al punto de que en Madrid realmente hay cuatro torres de telégrafo óptico. Tenemos una torre que iba a salir hacia cada una de las líneas, también en función de, como hemos visto, del relieve, porque ahora vamos a hablar sobre todo de cómo el territorio ha influido en estas torres y cómo a su vez las torres van a poder influir sobre el territorio. Entonces Madrid tenía una estación central que se encontraba en la Plaza del Sol y tenía otras tres torres que eran las que iban a ligar con cada una de las líneas. Primero la línea de Castilla, que se construye y funciona entre el 46 y el 57. La línea de Barcelona, que es la que pasa por Valencia, entre el 49 y el 53. Y la de Andalucía, entre el 47 y el 59. Realmente, aunque pongamos estas fechas, no estuvieron abiertas en su totalidad, igual que pasa con el canal de Castilla. Entraba en funcionamiento según se iban habilitando los tramos. En particular, el tramo de Sevilla-Cádiz y el de Valencia-Barcelona son los que más problemas tuvieron y más tardaron en ponerse en funcionamiento. Dentro de la propia línea de Castilla, como hemos visto, había unos puntos fijos de transmisión de información que son donde se encontraban las grandes combandancias. Y aparte de eso, había estaciones intermedias cuya única función era pasar y transmitir esa información. También, como has mencionado antes, realmente no se vivían en esas torres. Se intentaba que estuvieran cerca de una población o de una localización, de un pueblo. Pero no era tampoco habitual que los mismos torreros se cambiaran los turnos, tuvieran turnos de 24 horas, turnos enormes, se quedasen allí a dormir porque realmente tenían que funcionar de sol a sol. Entonces, entre que estaban muy altas, eran difíciles de acceder. Muchas veces tenían turnos de quedarse allí un par de días y luego descansar otro par de días donde vivía la familia, en el pueblo cercano. Claro, no todas. En los pocos sitios en los que se encontraba dentro del núcleo urbano no había estos problemas y no había tanta unión entre el territorio y entre la misma torre. Aquí eran especialmente administrativas y un caso un poco aparte. Bueno, creo que he podido llevar a confusión antes. Realmente, cuando se hacen dentro de un edificio, lo que se hace es sobre el mismo edificio, ahí se ve el campanario, se levanta una segunda parte, que imagino que veremos esta tarde. En su forma es exactamente igual a las torres, con esos mismos dos o cuatro ventanales para observar dónde se encontraba y el sistema de poleas que subía al techo. No se estaban aprovechando estructuras que ya existieran. Entonces, cuando estamos hablando de esta implantación en territorio y de estas condiciones que tenía que cumplir, una de las más importantes, obviamente, era el tema de la distancia. ¿Qué distancias se podían permitir? Cuantas más distancias hubiera, menos torres había que construir y más económico sería el asunto. Un tema, lo que se suele citar en bibliografía y a veces incluso como que es la que realmente se consigue es la distancia teórica que hace la misma Real Orden de 1844. Esta Real Orden nos dice que la distancia ideal serían entre dos y tres leguas, lo que viene a ser entre 11 a 16 kilómetros. Y no dice mucho más. Sin embargo, cuando nos ponemos a estudiar el sistema que realmente se llega a conseguir, en el estudio que hace Linarejos Cruz de las tres líneas en el 2012, dice que desestimando estas torres madrileñas intermedias que realmente estaban sin salir del propio núcleo urbano, la distancia media son unos 10,49 metros. Incluyendo estas torres, se quedaba en 10,25 kilómetros. Entonces decimos, bueno, pues es que en la teórica a lo mejor dijeron vamos a poner un poco de margen y no lo tenía muy claro. Pues no, no es una cosa tan sencilla. En realidad la implantación es un tema mucho, mucho más complejo. Solo en la línea de Castilla estamos hablando desde distancias mínimas de cuatro kilómetros. Esto se da en el caso de Engara y Chegarete, entre Navarra y San Sebastián. Y distancias máximas que son casi de 18 kilómetros. Como estamos viendo en Palencia, en Tariego, realmente entre Tariego y Villa Mediana. Cuando nos podemos estudiar este caso y esta implantación de forma más pormenorizada, vemos que realmente dentro de este tema, en esta medida de 10 a 12 kilómetros, solo hay 14 torres de 52. No era una cosa que se soliese cumplir. Incluso dentro de la distancia teórica, la mayoría o se pasan por encima, o se quedan muy por debajo, entre los 4 y 6 kilómetros. Y esto depende exclusivamente, o al menos en su mayor parte, de en qué puntos estaban implantando. Entre Madrid y Segovia y en los Países Vascos, donde hay mucho más relieves, están mucho más altas y están más sujetos a las inclemencias climáticas, la media de kilómetros suelen estar 7 kilómetros, 6 kilómetros entre torres. Cuando llegamos, eso sí, a Castilla y León, con esos grandes esplanadas, grandes llanos, lugares muy soleados, sobre todo en verano, con muchas horas de sol, las distancias se multiplicaban, 10-12 kilómetros de media, pero con bastantes torres que se encontraban en el rango de los 14 a los 17 metros. Cuando vemos esto de abajo, por ejemplo, también es que desde Madrid estaba intentando llegar casi hasta el mar, en Irún. Lo que vemos es que en función de la altitud, se ven estas grandes distancias, van a depender sobre todo de ese factor. Lo que hace Maté, por supuesto, conocía muy bien el territorio, cuando plantea también el eléctrico, y las está implantando efectivamente y específicamente para sus condiciones, no sus condiciones de territorio nacional, sino en su estado local, en su entorno inmediato. Cuando vemos estos círculos rojos, serían esas distancias teóricas que planteaba la orden. Muchas veces es la única pista que tienes para saber qué restos quedan y dónde quedan, que es uno de los problemas que tenemos hoy para acabar de cuadrarlas, porque no de todas tenemos estudios de archivo. Algunas sí que sabemos, hay muchas ventas, muchos de venta de terreno, pero en algunas no sabemos dónde estaban y lo único que podemos hacer es más o menos triangular. Vemos aquí, por ejemplo, que además están bastante bien conservadas en su mayoría. En el caso entre Burgos y Álava, Campajares-Quintanilla, son ángulos muy abiertos y distancias bastante grandes. Lo mismo pasa en Palencia. Cabenzón-Trasilla-Tariego también. Además se está aprovechando de que aunque hay un valle, tenemos unos cuantos cerros o montes en los que se puede ir manteniendo más o menos exacto, pero en cuanto llegamos al caso de Navarra, que solo tiene estas tres torres, tienen que hacer este pico extraño porque tienen que unirse al valle, sí o sí. De nuevo vemos cómo la carretera, que está usando esta misma lógica de transporte, tiene que usar prácticamente el mismo recorrido que hay. Las localizaciones construidas también se encuentran en estos valles, todas ellas. Y cuando vemos los relieves, con la imagen ya queda bastante claro que esto es una de las cosas que más está afectando a su emplazamiento. La otra cosa que vemos, lo que está afectando el territorio a las torres, es que no solo afecta a su implantación, está afectando también directamente a su materialidad, a cómo y cuándo se construyeron y qué tipo de forma tuvieron, y eso a su vez ha impactado en su estado de conservación actual. Las torres, realmente la real orden no explica muy bien de qué material tenían que ser. Lo que vemos es que se realizan de tres tipos de materiales, bien de piedra, bien de ladrillo o bien mixtas. De más o menos un cuarto de ellas no tenemos información, no sabemos muy bien de cómo se hicieron. Lo que sí que vemos es, de nuevo, que los materiales se eligen en función de la zona y en función de los albañiles que tenían ese conocimiento para emplearlas. Las torres de piedra se encuentran sobre todo en la zona de Madrid y en la zona del País Vasco. Las de ladrillo se encuentran en el Castilla y León, sobre todo en las zonas de Valladolid, Segovia y Valencia. Y las mixtas mastas se encuentran en estas zonas de transición, tanto transición de climas y relieves como de las tradiciones y técnicas que se pueden constructivas. A su vez, lo que vemos es que esta misma materialidad que venía influida por su entorno ha afectado directamente a su conservación actual. De tal manera que, en muchos casos, las partes de madera y metálicas se han perdido por completo, bien sea por el tiempo o bien sea por los espolios. Con lo cual nos encontramos ahora mismo en que lo único que queda son los muros de carga. Las de ladrillo se han conservado bastante bien también por el sitio en el que se encontraban. No era tan fácil llevarse las piedras para otros sitios, pero empiezan a arquearse, empiezan a pandear porque precisamente no tienen esos agarres intermedios. Las de piedra se han conservado bastante bien en general, son las que presentan más... Las que están enteras están prácticamente enteras. También han desaparecido muchas precisamente porque los sillares era mucho más fácil llevárselos y aprovecharlos para otros elementos. Y las mixtas son las que a lo mejor hay más casos. Por una parte porque era más difícil llevárselos y por otro porque por su propia estructura arquitectónica se han aguantado mejor. Lo que vemos entonces es que ahora de las torres que nos quedan se han restaurado varias a lo largo de todo el territorio. Se han restaurado en Madrid, en Segovia, la más reciente es la de Alsasua que tiene dos o tres años creo su restauración. Y los restos que más nos quedan ahora mismo es precisamente en estos lugares llanos, abiertos y en los que no se encontraban ligadas a sitios construibles. Segovia, Burgos, Valencia, un poco en Navarra y las que más se han perdido son en el entorno de Valladolid y en el entorno de Bilbao y de San Sebastián. Pero está todo relacionado. Está tanto cómo se hicieron y luego está la otra versión es que la línea de Castilla se hizo la primera. Como ya hemos visto y se verá más adelante se aprendieron bastantes lecciones de esta línea con lo cual tanto Andalucía cómo Barcelona presentan su propia identidad y sus propios problemas de conservación y de implantación en ese territorio pero se hizo siempre, siempre desde la visión desde el conocimiento profundo de dónde estaban y qué se quería conseguir con ellas. También que tenemos ahora que estas torres y esta relación de Castilla están ligadas a su entorno de una manera indiscutible e indispensable también tanto para su conocimiento como para llevarlas ahora a futuro seguir manteniéndolas y dándolas a conocer. Tenemos en torno en dos vertientes una es esa vertiente interna la torre su función principal era que fuera visible o que al menos el mecanismo fuera visible desde la anterior y desde la siguiente y es algo que tendríamos que poner en valor de cara a mantenerlas en futuro. En algunos casos esto es más claro por ejemplo desde la de Transilla en Duellas Tariego se ve muy claramente también porque Tariego se encuentra en el sitio más elevado en bastantes kilómetros a la redonda en Basalen el problema es que las otras torres quedan aparte unos piedras unos metros pero luego viene la otra parte del entorno cómo nos acercamos a ellas cómo se ven desde fuera esto no fue una consideración en su momento lo que querían era seguridad cuanta menos gente pudiera subir ahí mejor ahora nos encontramos con el caso contrario si queremos que se conozcan y queremos que la gente realmente vaya a ellas y sienta un sentido se sienta unidas a ellas tenemos que potenciar este acercamiento y tenemos que potenciar esta visión seriada que decía en su momento Gordon Callen incluso crear y potenciar este sistema de descubrimiento tienes esto en el territorio esta joya este elemento escondido y tenemos que considerarlo estudiarlo y realmente ponerlo en valor porque era una de las cualidades intrínsecas de las torres estos por ejemplo son los acercamientos a la izquierda es el caso de Alsasua Navarra que está prácticamente escondida hasta el principio y que realmente tienes que cruzar una autopista es un poco complejo se ha restaurado pero realmente no se ha hecho este intento de crear un gran conjunto o un gran recorrido en el otro caso tenemos Tariego de Cerrato donde realmente sí en Tariego de Cerrato también porque había otros restos y otros castillos se ha hecho una senda y se ha trabajado mucho por generar un sitio en el que la gente pueda ir de hecho cuando tomabas estas fotos te decía la gente no yo subo ahí voy a pasear al perro voy con los niños con lo cual tenemos también una visión muy distinta cuando llegas al Alsasua y está tan escondida la gente dice bueno sí ahí hay algo no sé muy bien qué es nadie sabe muy bien qué es ni le importa mucho en Tariego sin embargo sí que hay esta visión de que es algo suyo de que es algo que existe es importante afectó a su territorio y tiene todavía estas relaciones sintéticas con ellos entonces realmente ya muy brevemente una vez este territorio ha empezado tiene esta relación con torres tenemos que tener en cuenta de cara a restauración y de cara a uso no sólo como su estado de conservación las que están restauradas las que tienen todavía bastantes restos las que realmente sólo queda un pequeño indicio de dónde estaba sino también por ejemplo qué poblaciones hay qué población qué número de población hay qué censos en qué interés es cuánto se ha conocido con ello esto por ejemplo se podría plantear estas valoraciones teniendo en cuenta esta versión territorial es viable acceder a ello se es conocido en el entorno es accesible que en su momento el valor era que fuera inaccesible y hoy nos encontramos con que es lo contrario hoy queremos hacer que ese territorio tenga en cuenta que está esa torre puede ir sin hacer una gran expedición y pueda llegar a ella y que haya un cierto conocimiento por parte de los ciudadanos esto lo vemos en algunas de ellas este es el escudo de Tariego de Cerrato para decir como en su territorio como es una de las pocas torres que es visible desde cualquier sitio del pueblo desde cualquier momento es su símbolo el símbolo de Tariego de Cerrato es esta torre en otros sitios se podría plantear más bien esa zona de descubrimiento esta foto de abajo es Ciordia en Ciordia era bastante conocida pero bueno tenían que hacer un frontón y no tenían piedradas y dijeron bueno vamos a usar estas que hay ahí tiradas aparte de que bueno ha habido problemas de deforestación ya sabemos de especulación con madera pero aún así hay alguien que se ha preocupado de decir bueno aquí estaba el telégrafo y entre las personas de más edad saben que tenían ahí saben que lo han perdido estos criterios de intervención por ejemplo por tanto en el telégrafo tienen que tener en cuenta no sólo este gran sistema que hemos estado viendo no sólo la gran arquitectura defensiva y qué antecedentes han tenido sino que realmente pudieron surgir donde estaban porque así era ese territorio y si hubiera sido distinto hubiéramos tenido otro tipo de torre o incluso no hubiéramos tenido estas torres y también tienen que tener en cuenta que pueden aportar ahora estos recursos en muchos sitios son territorios despoblados territorios que ahora mismo están cada vez decayendo y tienen un valor que se le podría aportar y que podrían dar tanto de forma cultural turística económica o social siempre que tengamos en cuenta que no es una torre aislada que la torre depende tanto de su gran red global como de su contexto local de geográfico y geológico y nada esta era la última conclusión para saber que las torres están donde están por una razón y son como son por el lugar en el que se pusieron en ese momento aquí nos quedamos salvo dos asuntos que a lo mejor no hemos acabado de explicar bien no tú sino yo porque a mí me interesa esta idea de la situación y el emplazamiento el emplazamiento de las torres deberían ser el emplazamiento debe ser elevado para poder tener más kilómetros de vista y que no te molesten ni las ondulaciones del terreno ni el arbolado pero no demasiado alto porque entonces nos alejamos de las localidades hemos dicho que los torreros no tendrían por qué vivir en las torres vivirían en el pueblo más cercano y entonces nos tenemos que fijar por ejemplo en Tariego la torre no está en el páramo está en un cerro testigo que está 60 metros más abajo en el caso de Transilla en Dueñas tampoco está en el páramo están en una terraza del río Pisuerga que está a 30 metros por encima del valle por donde va la carretera y el ferrocarril pero todavía quedan otros 80 metros de desnivel hasta llegar al páramo es decir tiene que ir elevado pero no demasiado tiene que estar en un lugar en términos funcionales para minimizar el número de torres pues a lo mejor donde toca no hay ningún pueblo alrededor entonces tienen que tocar muchos palillos tienen que estar a lo de los pueblos pero tenemos que minimizar el número de torres tiene que estar alto pero no demasiado alto y esta idea del emplazamiento y la situación del sistema nos lleva a pensar a la hora de mí que hubo muchísima inteligencia hoy en día tenemos SIG y podemos hacer simulaciones de todos los tipos pero entonces apenas tenían material para poder hacer esto y lo hicieron sinceramente muy muy bien y de hecho algunas torres donde la torre de Pancorvo pues estaba situada ahí en un espacio pequeñito minúsculo ya no queda nada pero estaba en un sitio muy inteligentemente colocado la de Villa Mediana no estaba en el Páramo estaba en la cuesta en un espacio ahí de 5 metros aplanado en la mitad de la cuesta del Páramo es decir que hubo inteligencia en la definición de la red en la situación de las torres y hubo inteligencia en el emplazamiento una cosa que creemos que es muy interesante y conocimiento que no tenían ese acceso a datos que tenemos ahora ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video